Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequierdo. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Salir Dios mediante más ricos que cuando lo hemos iniciado porque la propuesta es que bebamos en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá. Bien, te quiero recordar que el horario para prender velas de Shabbat el día de hoy está establecido para la ciudad de Buenos Aires a las 18 horas 42 minutos y el Shabbat termina mañana a las 19 horas 38 minutos. Bueno, ya nos faltan muy pero muy poquitos días para llegar al Yom Kippur, el día, se denomina el día del perdón, técnicamente es el día de la expiación. Pero bueno, vamos a ver la importancia del perdón. Y claro, uno se pregunta, ¿cuándo registra la historia? La primera vez que un individuo perdona a otro. Y vamos a remontarnos al caso de Iosef, que yo diría es un punto fundamental en la historia, porque es este perdón en el cual Iosef perdona, que es la primera vez que un acto de perdón está registrado. Pero hay que distinguir entre perdonar con apaciguar el enojo. Claro, apaciguar el enojo que es universalmente humano. Las personas están, cuando están constantemente causando daño a otras, que entonces se enojan, se indignan y consideran que les han faltado el respeto. Pero, claro, si el causante no hace nada para evitar su ira, estas personas se van a vengar. Y la venganza es una forma de restaurar el orden social, pero claro, que es costosa, es peligrosa, y lleva a una serie de repeticiones que no tienen una forma natural de terminar. Veamos, por ejemplo, un integrante de la familia, recordemos a los capuletos y los montescos, en la pelea que había entre los clanes de la mafia, los Corleón y los Tataglia. Entonces, un integrante de una familia ofende a otra, entonces la otra familia se va a vengar. Y entonces, el integrante del grupo va a reaccionar para restaurar el orden de la familia. En pocas palabras, el costo es tan alto que está en el interés de todas las partes buscar la solución para detener este ciclo de locura. Esto es universal. La manera habitual de concluir entonces esta cadena o esta serie de conflictos es lo que los griegos llamaban sungnome. Generalmente se traduce como perdón, pero que en realidad es algo más parecido al apaciguamiento. ¿Y qué es esto? Es una voluntad de conceder, de aceptar una excusa o también ofrecer una indulgencia. Entonces, en este caso, la víctima descarta la venganza. El que ofende no se arrepiente y en su lugar propone algún tipo de arreglo mitigante. Puede decir, no lo pude evitar, bueno, no estaba tan mal, la naturaleza humana es así, me dejé llevar. Y entonces el causante de la ofensa debe mostrar, ya sea con palabras o con gestos, alguna manera por lo menos de demostrar humildad y sumisión. Pero un ejemplo clásico en la Torah es la conducta de Yaakov frente a Isav. Cuando se reúnen después de los 20 años, en los cuales Yaakov había estado en la casa de Labán, Yaakov sabía que Isav se sintió perjudicado por él y que había declarado que deseaba vengarse después de la muerte de Itzhak, el padre de ambos. Y este fue el motín por el cual Yaakov decidió huir, escaparse. Pero cuando se producen encuentros entre ellos, entre Yaakov y Isav, Yaakov no menciona el incidente original, pero trata de apaciguar a Isav. ¿De qué manera? Le envía un importante obsequio, humillándose, se inclina frente a él siete veces y lo llama señor mío. Y también se llama a sí mismo como su sirviente. Pero Isav tampoco menciona el episodio. Puede ser que no lo recordaba, porque no lo consideraba importante, o porque quizás quedó impresionado por esta actitud servil de Yaakov. Entonces acá, en este caso, no hubo remordimiento, ni tampoco hubo perdón, sino solamente hubo sumisión y apaciguamiento. Pero como yo dije cuando empezamos esta conversación, lo que es Yosef con sus hermanos es totalmente distinto. Totalmente distinto. Porque cuando inicialmente él se identifica, cuando Yosef se identifica, les dice a sus hermanos, y ahora no estén angustiados, no estén encolorizados con vosotros mismos por haberme vendido aquí, puesto que para salvar vidas es que Dios me mandó delante de ustedes. Esto está concretamente en el libro de Génesis. Entonces parecía un perdón, pero no es necesariamente así. La palabra perdón no aparece. Y los hermanos podían suponer que, como en el caso de Isaf, Yosef podría vengarse luego de la muerte de su padre. Entonces, y luego ven que cuando los hermanos de Yosef vieron que murió su padre, dijeron, ¿y si Yosef guarda resentimiento contra nosotros y nos retribuye todos los males que le hemos causado? Y entonces mandaron a Yosef unas palabras que decían, ¿Vuestro padre dejó estas instrucciones antes de morir? Esto es lo que debes decir a Yosef. Por favor, perdona el mal de tus hermanos y el pecado cometido por haberte tratado tan mal. Ahora, por favor, perdona los pecados de los sirvientes del Dios de tu padre. Ahora, ¿qué le responde Yosef? Yosef le dice a los hermanos, No tengan miedo. ¿Estoy yo acaso en el lugar de Dios? Ustedes trataron de dañarme, pero Dios tuvo la intención de que fuera para bien, para lograr lo que ahora se está haciendo, salvar muchas vidas. Por lo tanto, no teman. Voy a proveer para vosotros y para vuestros hijos, y los reaseguró y les habló bondadosamente. Este es el perdón. ¿Por qué? Porque Yosef no utiliza esa palabra, pero deja clarísimo que descarta toda idea de venganza. ¿Y por qué esto está pasando aquí y no ocurre en otras culturas? Y esta es una característica fascinante del judaísmo. Y este es el motivo por el cual le significó tanta diferencia al mundo. Entonces, ¿qué es lo que tuvo, o cuáles fueron los requisitos para que puedan hacer el perdón? Veamos, primero Yosef desarrolla un plan elaborado. Oculta su identidad para tener la certeza de que sus hermanos son capaces de remordimiento y expiación. Eso ocurre en el primer encuentro en Egipto, cuando Yosef los acusa de espionaje y ellos comentan en su presencia, sin saber, claro, que Yosef podía comprenderlos. Los hermanos dicen, seguramente somos culpables por lo de nuestro hermano. Vimos que angustiado estaba cuando rogaba por su vida, pero no le quisimos escuchar. Y es por eso que esa angustia se nos viene a nosotros. Ellos saben que hicieron algo malo. Reconocen en definitiva su culpabilidad. Veamos, en segunda instancia Yosef prepara un juicio para comprobar si Yehuda, el hermano que propuso venderlo en esclavitud desde el principio, efectivamente había cambiado. Entonces se obliga a aparecer a Beniamín o Benjamín con una falsa acusación y está por esclavizarlo cuando interviene Yehuda y propone reemplazarlo por él mismo con tal de que Benjamín, el hermano menor, quede libre. Y esto es lo que Maimónides y los sabios definen como arrepentimiento total. O sea, que han cambiado de tal manera que son una persona distinta y estos elementos nos señalan lo que se ha modificado en los hermanos para que ellos, los culpables, puedan ser perdonados. Hay un cambio también en Yosef. Él ha enmarcado su vida de tal forma que el episodio de la relación con sus hermanos es ahora totalmente secundario frente al drama de la divina providencia que aún se está desarrollando. Y él lo explica de esta manera. Yosef le dice, ustedes intentaron dañarme, pero Dios quiso que fuera bueno. Y esto es lo que le permite a Yosef, la víctima, que pueda perdonar a sus hermanos. Claro, pero uno puede decir, bueno, estos son detalles. Lo que es absolutamente fundamental es que el judaísmo representa por primera vez en la historia la moralidad de la culpa en lugar de la de la vergüenza. La moralidad de la culpa en lugar de la de la vergüenza. Los individuos impulsados por tradición, cuando transgreden, sienten vergüenza. Pero los que tienen una orientación, yo diría, interna, cuando transgreden, sienten culpa. También hay culturas del ojo, culturas del oído. Hay culturas visuales. Las culturas visuales son casi siempre culturas de vergüenza. Y es lo que se siente cuando se imagina que otras personas están viendo lo que uno hace. Instintivamente, cuando uno siente vergüenza, lo que quiere es esconderse o hacerse invisible. Pero hay otras culturas del oído, culturas de la audición. La moralidad, en este caso, está representada por una voz interna. ¿Viste esa voz de la culpa? De la cual es imposible esconderse, aunque fuera posible, ser invisible ante el mundo. Pero la diferencia entre las dos es que en las culturas de la vergüenza, hacer el mal es como una mancha sobre la persona. Y la única manera de ser rehabilitada es que la mancha pueda ser tapada. De ahí viene el verbo Kipur. Esto se hace aplacando a la víctima de su mal, de tal forma que mire para otro lado respecto a lo ocurrido. Su resentimiento, su indignación, diría, y la sed de venganza quedaron apaciguado. Pero en la cultura de la culpa, sin embargo, se hace una distinción básica, fundamental, entre la persona y los actos de la persona. Porque fue el acto el que estuvo mal, no la persona. Esto es lo que hace posible el perdón. Repito, fue el acto el que estuvo mal, no la persona. Y esto es lo que hace posible el perdón. Entonces, uno perdona al otro cuando admite que hizo el mal, cuando el otro expresa remordimiento, y haces todo lo posible para hacer las paces. Y especialmente, uno ve que el otro ha cambiado. Porque el perdón finalmente significa la reafirmación de tu valor como persona. A pesar de que sabes que la acción estuvo mal. El perdón existe en las culturas de rectitud y culpa. Pero no existe en las culturas de honor y vergüenza, como era la Grecia antigua y la romana precristiana. La cultura hoy contemporánea de Occidente, frecuentemente considerada incluso por los seculares, como moralmente superior a la ética de la Biblia hebrea, es de hecho una regresión a la precristiana de Grecia y de Roma. Y es por eso que las personas que han sido detectadas haciendo el mal son avergonzadas públicamente. Ya sabemos, no hace falta traer ejemplos. Porque en la cultura de la vergüenza lo más importante es que no seas descubierto. Porque una vez que ocurre no hay marcha atrás. Porque en esta cultura de la vergüenza no hay lugar para el perdón. Entonces lo mejor que podés lograr en esa cultura es el apaciguamiento. Y ahí empiezan las excusas. Bueno, no lo pude evitar, no era tan malo, estaba en la naturaleza humana. Por esto el judaísmo sigue siendo la eterna alternativa. Porque lo que importa no es la apariencia externa, sino la voz interna. Y cuando hacemos el mal, como nos pasa a todos, hay una manera de avanzar. ¿Cuál es? Expresar remordimiento, expiar, hacer las paces. Y como el caso de Yehuda, cambiar. Saber que aun cuando fueron malos los hechos, el alma que me has dado es pura. Y trabajar lo suficiente sobre nosotros mismos y poder ser perdonados. Y si lo hacemos, esto es ingresar en una cultura de gracia, en una cultura de esperanza. Y esta, precisamente, es la idea que cambia la vida. Y esta, precisamente, es la idea que cambia la vida. En la vida, la vida, el alma que cambia la vida. No te olvides de tu mamá, de tu hermano, de tu amado, no te olvides de tu mamá. No te olvides de tu mamá, no te olvides de tu mamá. No te olvides de tu mamá, de tu mamá, de tu amado, no te olvides de tu mamá. No te olvides de tu mamá, no te olvides de tu mamá. 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 El Talmud sugiere que no estaban realmente facultados para decir que no. El Santo, bendito sea, así está escrito, suspendió la montaña sobre ellos como un barril y dijo, si dicen que sí, estará todo bien, pero si dicen que no, esta será vuestra tumba. Y esto, claro que es un desafío. Y el Talmud responde que aunque el acuerdo puede no haber sido totalmente libre en ese tiempo, los judíos aprobaron voluntariamente en los días de Asuero, como lo sugiere el libro de Esther. Los sabios creían firmemente que un acuerdo debe ser libre para el vinculante. Claro, pero nosotros no convinimos ser judíos. La mayoría de nosotros nacimos judíos. No estábamos en el lugar en el que se hizo el acuerdo. Entonces, ¿cómo es que estamos ligados por el pacto? Claro que esto no es fácil, no es una pregunta fácil. ¿Cómo puede pasarse la identidad judía de un padre a un hijo? Si la identidad fuera racial o étnica, lo entendemos. Heredamos muchas cosas de nuestros padres. Claro, lo más obvio, heredamos los genes. Pero ser judío no es una cuestión genética, sino asumir una serie de obligaciones religiosas. Hay un principio elágico que dice, puedes conferir un bien a cualquiera sin su consentimiento y sin su conocimiento o aceptación. Y aunque claro, sin duda es un beneficio ser judío, también de alguna forma puede ser una desventaja, una restricción quizás a nuestra variedad de elecciones legítimas. De no haber sido judío, podríamos trabajar en Shabbat, comer comida no casher. Pero ¿cómo se puede otorgar una carga a la persona sin el consentimiento de esa persona? Y esta en definitiva es la pregunta de las preguntas de la identidad judía. ¿Cómo podemos estar regidos por la ley judía sin haberla elegido? Solo porque fue decidido para nosotros por nuestros antepasados. La verdad que mis padres son judíos, mis abuelos eran judíos, por lo tanto son judíos. La identidad es algo que la mayoría de la gente a través de los tiempos daba por sentada. Pero claro que resultó ser un tema incluso durante el exilio babilónico. El profeta Ezequiel dice, lo que está en vuestra mente nunca ocurrirá. La idea de que seamos como las naciones, como las tribus de los países y adoremos la madera y la piedra, esto no va a ocurrir. Esta es la primera referencia de judíos que deseaban, algunos abrazar la identidad y otros abandonar la identidad. Pero ocurre también, por ejemplo en el siglo II, antes de la era común, había judíos helenizados que querían ser más griegos que judíos. Y otros, bajo la dominación romana, quisieron ser romanos. Incluso algunos se sometieron a una operación para revertir los efectos de la circuncisión. Y esto en hebreo se los conoce como Meshuhim, porque estas personas querían ocultar el hecho de que eran judíos. Pero también en España, en el siglo XV, ahí donde los eruditos bíblicos, Isaac Arama, Isaac Abarbanel, analizaron la pregunta acerca de cómo puede el pacto ligar a los judíos de hoy. Y la pregunta real, y la razón por la cual ellos trataron ese tema, es que en ese tiempo, por ejemplo en España, siglo XIV, siglo XV, se ejerció una inmensa presión sobre los judíos para convertirlos al cristianismo. Y quizás no menos de un tercio puede haberlo hecho. Y ellos eran llamados los que se convirtieron en Anusim, que en castellano sería conversos, y despectivamente marranos. La pregunta es, ¿y de por qué seguimos siendo judíos? Y a través del tiempo las respuestas fueron diferentes. La desequiel fue contundente. Los judíos pueden intentar escapar a su destino, pero van a fracasar. Porque aún en contra de su voluntad serán reconocidos como judíos. Esto lo vemos visto en España, en el siglo XV, en el siglo XX, en Europa también. El antisemitismo racial persistió, y los judíos siguieron siendo perseguidos. Y los sabios responden a la pregunta por medio de la mística. Dijeron que hasta las almas de los judíos, aún no nacidos, estuvieron presentes en el Sinaí y rectificaron el pacto. En otras palabras, cada judío efectivamente dio su consentimiento en los días de Moshe, aún antes de nacer. Desmistificado. Lo que probablemente quisieron decir los sabios era que, en la profundidad de sus corazones, aún los judíos más asimilados sabían que seguían siendo judíos. Esto fue el caso de personajes como Heinrich Heine y Benjamín Disraeli, que vivieron como cristianos, pero frecuentemente escribieron y pensaron como judíos. Para los pensadores del siglo XV, la pregunta era problemática. Como dijo Arama, cada uno de nosotros tiene cuerpo y alma. ¿Cómo puede ser suficiente decir que nuestra alma estaba presente en el Sinaí? ¿Cómo puede el alma obligar al cuerpo? Naturalmente, el alma acuerda con el pacto. Espiritualmente, ser judío es un privilegio. Y se puede dar un privilegio a una persona sin su consentimiento. Pero para el cuerpo, el pacto es una carga. Contiene toda clase de restricciones a los placeres físicos. Por lo tanto, si las almas de las generaciones estuvieran presentes, pero no los cuerpos, no se podría tomar como consentimiento. Pero quizás haya otra explicación más simple. No a toda obligación que nos ata, le hemos dado nuestro libre consentimiento. Hay algunas que vienen de nacimiento. Por ejemplo, sos heredero de un trono que involucra una serie de deberes, una vida de servicio a los demás. Por ejemplo, algunos tienen ese destino que viene de nacimiento. El pueblo al cual Dios mismo dijo, mi hijo, mi primogénito Israel, sabe lo que es la realeza. Entonces puede ser un privilegio. Puede ser una carga, pero pueden ser ambos. Esa es una ilusión especial. Pensar que lo único significativo de uno es lo que uno elige. Porque la verdad es que algunos de nuestros hechos más significativos no fueron elegidos en nuestra vida. Por ejemplo, no elegimos nacer. No elegimos a nuestros padres. No elegimos ni el lugar, ni el momento de nuestro nacimiento. Pero sin embargo, cada uno de estos factores afecta a quienes somos y afecta a que hemos sido llamados a ser. Porque somos parte de una historia que comenzó mucho antes de que naciéramos y continuará mucho, bueno, mucho después de nuestra partida. Y te la pregunta, entonces, fundamental es, ¿vamos a ser continuadores de esta historia? Porque las esperanzas de un centenar de generaciones de nuestros antepasados descansan sobre nuestro deseo de hacerlo. En la profundidad de nuestra memoria colectiva las palabras de Moshe siguen todavía resonando. No es con ustedes solamente que estoy haciendo este pacto juramentado sino con quienes no están hoy con nosotros. Y nosotros somos parte de esa historia. Podemos vivirla. Podemos abandonarla. Pero esto es una elección que no podemos evitar y que tiene inmensas consecuencias. Porque el futuro del pacto ese futuro del pacto recae sobre nosotros. Ya está terminando este programa. Yo deseo que hayamos sido todos inscriptos en el libro de la vida y hayamos sido sellados en este libro de la vida. Les agradezco enormemente la gentileza que han tenido por acompañarme a través de tantos años y en este programa en particular. Deseando que el Creador en el año 5785 derrame sobre todos y cada uno de nosotros y sobre todo la humanidad la mejor de sus bendiciones. Que la luz del Creador ilumine las almas de todas las personas de bien en este mundo. Y que solo me resta decir que todavía nuestras almas siguen cautivas en Gaza. Nuestras almas siguen cautivas en Gaza. Alef Shilano Shavui Beaya Nuestras almas siguen cautivas en Gaza. Shabbat Shalom y benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren. Shabbat Shalom Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!